Es la semana mundial, para que todos los países conmemoren, trabajen un lema y de esta forma se hagan actividades enmarcadas en esa semana. En realidad te comentaba antes que se tiende a que sea todo el mes de la lactancia materna. ¿Y hay concientización? ¿Notan ustedes que en realidad las mamás están a tono con esto que se pide que la lactancia sea cada vez más prolongada por mayor cantidad de tiempo? Sí, yo creo que sí. Es depende de la información que tenga la mamá, la preparación, el acompañamiento. Se tiende a que sí, por ahí se juzga o se critica cuánto tiempo debe durar la lactancia. Y en realidad es una decisión del bebé y de la mamá. Por ahí, no sé si han escuchado, ha sido polémico, más de dos años que sigan tomando la teta, tres años, cuatro. Y en realidad es una decisión básicamente del bebé, del niño y de la madre. Bien. Pero sí hay un tiempo mínimo de hasta, digo, no sé, al menos seis meses. Sí, sí. Tenemos que ser claros en esto. Hasta los seis meses la Organización Mundial de la Salud propone seis meses de lactancia exclusiva. O sea que el bebé solamente debe recibir leche materna. A partir de los seis meses la introducción de alimento sólido más leche materna. Y se debe prolongar hasta los dos años o más. No es que la leche materna a partir de los seis meses ya no lo llena, no lo alimenta, sino que tiene otros requerimientos para el crecimiento a ese bebé que se lo da el alimento sólido. Pero sigue siendo igualmente de importante, de efectiva, porque además de lo alimentario, también es una cuestión afectiva. Hay un lazo indestructible. Claro, sí. Es así. El bebé es el momento que tiene con su mamá, el acercamiento, el contacto de piel a piel. Y esto hace que traiga muchos beneficios. Es como darle todos los días, dándole teta, leche materna, una vacuna de prevención de enfermedades. De prevención de abandono, de prevención de maltrato. Por eso es la importancia que se prolongue hasta los dos años o más. Claro. En cuanto a lo nutricional, no hay laboratorio en el mundo que supla la leche materna, ¿no? Ninguno. Ninguno. Porque en realidad cada madre produce la leche en calidad y en cantidad necesaria para su bebé. O sea que si hay un bebé que necesita más proteína, esa mamá va a producir más proteína. Y esto, el laboratorio no lo puede determinar. No le pasa a los anticuerpos. En realidad las fórmulas lácteas tienden a engordar. Y cada madre es un laboratorio perfecto. Va a producir lo que su bebé necesita para alimentarse. Aún en casos extremos de desnutrición. La madre igual no se va a estar influida en la calidad de la leche materna. Cada vez hay mayor cantidad de bebés que nacen con problemas a propósito de la ingesta de algún tipo de medicación. O que rechazan, no sé, las harinas, los lácteos, bebés celíacos. Digo, ¿cómo obran las madres ante tal situación? Con más razón hay que hacer hincapié en la lactancia materna. Con más razón. Cuando por ahí se han escuchado que hay alergias a la lactosa. Pero en realidad es la madre la que debe cambiar la alimentación. Tener una consulta nutricional, un plan de alimentación. Y esto hace que el bebé le llegue la lactosa necesaria que debe ingerir. Sin producir una intolerancia a la lactosa. Claro, es la madre la que debe estar. No hay ninguna razón por la cual, contraindicación, por la cual se le deba sacar la teta al bebé. Bien. Si no cambiar los hábitos alimenticios de la mamá en caso de que fuera necesario. Sí, sí. Bien. Y la mamá es la que tiene que estar seis meses o un año con otros planes nutricionales. Sí, porque a veces es una inmadurez que hay también del intestino del bebé. Entonces, a veces es transitorio. En realidad la intolerancia es también que no se sabe a qué cantidad de lactosa produce una alergia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!